Música Que tal Transfans, este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo a Rhinox de la línea Transformers Generations de la clase Voyager Perdón, que tal Transfans, este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo a Rhinox de la línea Transformers Generations clase Deluxe Señores, aquí lo tenemos ya, el tan esperado Rhinox, que todo el mundo anda atrás de él porque está genial Así nada más, bueno genial, menos uno porque nos salió con un detallito en las piernas que más adelante les enseñaré Y probablemente les diga cómo corregir un poquito Pues aquí lo tenemos señores, este, finalmente tenemos a Rhinox después de bastante tiempo de estarlo esperando Las fotos que nos habían dado, pues lo hacían, lo hicieron lucir muy bien Y pues lo estuvimos esperando todo este tiempo Creo que ya dije todo eso de la misma manera como tres veces Pues aquí lo tenemos, no es mucha, no es muy espectacular Lo que sí es espectacular es que tenga muy bonito detalle, miren nada más Ahí, este para abajo Se ve muy bonito Los ojos tienen, tienen ahí un brillo Brillan así con la luz por ahí No sé si se alcance a notar de repente Ahí sí, sí se ve Pues tiene ahí sus detalles de sus dientes Aquí la boca la puede abrir Lo puede abrir demasiado, aunque es mucho Así que no necesitamos abrirlo más Tiene pues algunas cosas que a muchos no les gusta Como las orejas las tiene de hule También el cuerno Que no tiene, estos son justificables, ¿no? Pero tiene toda esta parte de atrás Todo esto que estoy señalando también es de hule suave No sé para qué Este sí no sé para qué Digo, la cola esta no creo que se le rompa con un movimiento Pero bueno Esto es algo que no me está gustando en los Voyager que están sacando Piezas de hule que no tengan sentido Como lo fue la punta del jet de este señor Blitzwing Bueno ¿Qué tamaño tiene este Voyager? Pues ahí lo vemos Se está volviendo mi regla oficial ¿Qué onda con él? Este Y pues vamos a transformar lo que les parece Lo primero que vamos a hacer es Sacar de aquí estas Bueno, vamos a hacer hacia los lados estas piezas Ahí con un poco de cuidado Que estas piezas se abren Ahí está También del otro lado Aquí tiene unas muescas que se me olvidan Que hay que zafar antes de mover Para no romper la figura Ahí está Y de aquí abajo algo que pues está bastante bueno Es que se tomaron el tiempo de pensar Ay No, no trae resorte No sé por qué salieron volando prácticamente Bueno, lo que sale Lo que salieron fueron Lo que salió de aquí fueron sus armas Que vienen pues unidas de una manera Vamos a separarlas Aquí están Y de una vez vamos a desdoblar Las Lo que son los mangos O las empuñaduras Ahí está Vamos a ponerlas por aquí Ok Ahora Lo que vamos a hacer es Levantar aquí Vamos a levantarle el trasero Esto lo vamos a poner aquí Hacia acá Estas piezas de aquí Las vamos a llevar hacia atrás De esta manera Y de una vez vamos a ponerla Vamos a bajar aquí los Lo que van a ser los No les estoy dejando ver nada Discúlpenme Y es que saben qué Comencé con la transformación Y nunca Posicione la cámara Se me está acabando la batería Vamos a ponerla Y sin que se dieran cuenta Ya conecté la cámara Bueno Ok Y vamos en que bajamos Lo que van a ser los pies De esta manera Estas piezas Pues las movemos Así Estiramos Bajamos Y con cuidado Metemos de esta manera Aquí Del otro lado Hacemos lo mismo Vamos a tomar las piezas Todo este panel Lo estiramos Así Vamos a bajar la pieza De esta manera Y bajamos Ahí está Y ponemos De esta manera Bien Ok De aquí vamos a girar Esta pieza Pero antes Vamos a bajar Aquí la cintura Y Vamos a girar Esto aquí Ahí está Bueno Ahora falta Ya está la parte de abajo Ahora vamos con lo de arriba Los brazos Los vamos a tomar Hacia los lados De esta manera Estos panelitos Ahorita los vamos a A regresar Hacia adelante No se van a quedar Hacia atrás Ok De aquí vamos a tomar Las manos Y vamos a Jalar Hasta que se haga un clic Ahí está Y del otro lado Hacemos lo mismo Vamos a jalar Ahí está Queda ahí Medio jugando Así que Tiene que ser otro clic Ahí está El del otro lado Quedó bien Vamos a sacar Aquí los brazos Bueno Las manos De esta manera Abrimos Así Sacamos Sacamos La mano Giramos Hacia abajo Ya mero Ya mero Ya mero Ok Ahora vamos a separar Esta pieza De aquí Bajamos Esto que va a ser Un taparrabos Y lo vamos llevando Hasta abajo Hasta que Haga Un clic Por ahí Ya casi Terminamos Ya casi Ya casi Ahora Estos paneles Que quedaron Atrás Como alitas Los vamos a llevar Hacia adelante Y tiene aquí Una pequeña Este Articulación Para Poner el pecho De esta manera Así Del otro lado Giramos Esto Así Ya vieron Ahí queda Bajamos Esto así Ya mero Ya mero Ahora vamos Ahora vamos A bajar Esto Hasta acá Y listo Ya quedó Transformado Rhinox 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 La verdad es que Está muy bonito Digo Para Para semejante Este Figura Llena de paneles Por ningún lado Que nos dieron La primera vez Esta la verdad Es que está Chula Este Lamentablemente El No es exactamente Que el Backpack O la mochila De atrás Este muy pesada Creo más bien Que es Problema del diseño Además de que No tiene un soporte Adicional En los talones La figura Aunque la dejemos Derechita Tiende a Irse hacia atrás Con cualquier movimiento Además Además Y esto ya lo vi En otros En otros reviews Las rodillas Vienen muy endebles Muy Muy flojas Ofrecen Ofrecen poco Soporte La verdad A la figura Trate de usar Esmalte Bueno De hecho No traté Usé esmalte Pero No logré No logré Este Hacer que Se endureciera La articulación Porque El modo en como Está diseñada No permite Que el esmalte Entre En Aquí en medio De las piezas Que sujetan No No es lo mismo Un ball joint Que sacan Y pues Pueden meter Este Esmalte Seca Y ya Entra Aquí las piezas Ya están fijas Ya están dentro Y pues no puedes Llegar a ellas Con esmalte Tengo un truco Por ahí Para Para hacerlo Pero eso implica Usar cola loca Y es algo que Siempre he estado Reunuente A hacer Si lo quieren Intentar Con cola loca Les voy a decir Como Pero va bajo Su propio riesgo Para hacerlo Con cola loca Tienen que hacer Lo siguiente Tienen que tomar Su cola loca Y poner una gota Del mismo Cola loca Aquí Ahí Donde apunta Aquí En medio De la articulación Aquí En esta articulación El cola loca Como es un pegamento Muy delgado Va a penetrar Inmediatamente Adentro Pero vas a decir Se va a pegar Para que funcione Tienes que hacer esto Y vas a notar Que se va poniendo Más durito Más durito Más durito El chiste El chiste No dejar Que se seque Porque si se queda Secado Ya se va a quedar Así fijo El chiste Es hacer esto Hasta que se vaya Poniendo duro 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 También También la articulación Aquí en la cadera También es muy floja Este si es más fácil De arreglar Puesto que La pieza De aquí Si puede salir Pero la de aquí abajo Va a ser un poco Más difícil Como les digo Trate de usar esmalte Poniéndolo ahí Secando Girando Pero Fue muy poquito El La reparación Que logré hacer El resultado No fue El esperado Pero bueno Vamos a Seguir con la revisión Ahí más o menos Se queda parado Después de este Grandísimo Paréntesis Vamos a ver La figura Vamos a hacerle De una vez El acercamiento Vemos que El esculpido De la cara Es muy bueno No tiene Un light piping Pero pues Es igual El que vimos En la En la serie El acabado Del de Takara Se supone Que va a ser En metálico Y pues Va a ser una pieza Que también Empiezo a adquirir Aquí ya está Completamente floja Ya El poquito Esmalte Que le puse En las articulaciones Ya valió que eso Yo creo que Si voy a tener Que usar El 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 cola loca Porque De la manera Como les dije Porque la verdad Me choca Me choca Que Que una figura Este así De De mal acabada Lástima Porque Pues está Muy padre La figura Articulaciones Giran completamente Los brazos Puede subirlos Y bajarlos Tiene Articulación Pues aquí En el codo Que solo puede subir Hasta ahí Puede girar Y las manos No giran La cabeza Pues viene en un Ball joint Que puede girar Completamente Subir y bajar Muy bien No tiene articulación De la cintura Ah si si tiene Perdón Aunque es más parte De la transformación Pero pues si Funciona como tal Las articulaciones De las De las rodillas Pues suben y bajan Tienen buen rango De movimiento Puede girar Completamente El pie Si tiene Digamos Cierta articulación Aunque es parte De la transformación Pero No creo que Ningún mono Sirva El que el pie Tenga una articulación Hacia abajo Los detallitos Pues están buenos Además de que Tiene Todo este Todo el pecho Y estos detalles En En amarillo Pues son Más bien dorado Y creo que Se van a alcanzar A ver muy bien Ahí en el En el acercamiento Y pues Recomendárselas Pues si Desilusiona mucho La verdad Desilusiona mucho Que Que este Que este Uno esperando Una figura De este Ahí De estos De estos Vuelos De Y tenga este Error De 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 moldeado O sea Porque es Un error De moldeado Porque las piezas No No ajustan Más Están dependientes Completamente Del perno Y Y pues Provoca que El resultado Sea el Que ya vimos Y aunado a eso Que tiene una mochila Que lo jala Para atrás Pues oye La verdad Es que Desilusiona Por ese Lado Vamos a ver Las armas Las armas Vienen Con un mecanismo Para hacerlas Girar Y pues Yo recuerdo Que las armas Son así Son Como platos Giratorios Con cañones Que puede sujetar Medianamente Bien No entran El mango No entra Completamente De la mano Ahí se ve Todavía un hueco Que hace falta Pero no importa Cumple Su cometido Este Por último Vamos a Hacer una Vamos a ver Una comparación De tamaño Aquí vamos a verlo Con toda Que 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 Ahora también La cámara Le hace falta O articulación Buena Ya Es una maldición Esta que me persigue A ver Párate Ahí quédate Aquí tenemos Un Voyager Un Voyager O un Voyager 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 Y pues Ahorita no tengo A la mano Al Al Primal Para Ponerlo junto A los demás Maximales Pero este Bueno No es tan 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 Importante Bueno Señores Pues Es todo Por el momento Gracias Este fue Rinox De la línea Generations Clase Voyager Consígan Consíganselo Algunos Lo van a dar Medio caro Pero Esas Esas rodillas Les bajan Puntos Bastante Lástima Porque Pues es Un bonito Una bonita figura Que todo mundo Anda buscando Ahorita Y pues Ya que la tengan Traten de hacer Eso Cuando lo haga Yo Voy a grabar El video Para que lo Intenten Al igual Que yo No va a pasar Más Que No va a pasar Otra cosa Más que se Endurezca La articulación Y se los digo Con seguridad Porque ya lo hice Con otra figura No Con un tipo De articulación De este Como este Con otro tipo De articulación Pero El mismo método Con el color Lo que hay Funcionó Bastante bien Este fue Este Hot Shot De Universe Y quedó muy bien Bueno Por el momento Es todo Gracias Este fue Trooper Y este fue Reinox De Generations Nos vemos En la próxima Cuídense Chao Chao Chao